Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra primera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor bendiga y rechazó esa palabra. La reflexión en este día, se le dure a Jesús, se quedó solo. El monte de Jesús alimentó a los 5.000 hombres, probablemente había más personas, porque no se contaban ni las mujeres ni los niños para esa época. Los discípulos, por orden de Jesús, entraron a la barca y se dirigieron a la otra primera del mar de Galilea. Los discípulos fueron oyentes, han publicado la palabra de Jesús, e hicieron lo que Jesús le había mandado. Me imagino que algunos dirían por qué, ¿verdad? Todos somos nosotros, el mando. Pero no, ellos obedecieron a la palabra del Señor, y se juntaron en la barca. De ahí en adelante, Jesús va a despedir a la multitud, y se dirige hacia el monte, a estas personas, con el Padre, a morar. Este es un momento especial para el Señor. El trabajo de esa reunión había terminado en ese momento. Había sido una jornada fuerte, intensa, alta. Me imagino que toda esa gente los odiaba, y muchos les pedían oración, y muchos pedían ayuda. Y Jesús, ese día estaba demasiado agotado, organizado. Necesitaba tomar tiempo para Él. Necesitaba tomar tiempo para la reacción. Necesitaba tomar tiempo para la oración. Mateo dice que se apartó solo, enfatizando la naturaleza solitaña de su oración. Esta era importante, la oración era importante en la vida de Jesús. Antes que Él iniciara en el ministerio, dedicó 40 días a la oración. En una ocasión, Jesús estando solo, en Jerusalén, tuvo una fuerte discusión. gente como judíos. Y después de esa discusión, los discípulos se fueron a su casa, a descansar. Pero Jesús se perdió al monte de los olivos ahora. Jesús se quedó solo. La gente que les seguía, abandonaron, abandonaron por miedo. Se escandalizaron de sus enseñanzas y se iban. Así que desde entonces, muchos de los que les siguieron, muchos de los discípulos que les siguieron, volvieron atrás y ya no estaban volviendo. bien. Pero dice que Jesús ascendió, subió al monte, el lugar para fortalecerse, lugar para hablar con el Padre y llenarse de su presencia. Mientras que los discípulos descendieron al mar, su lugar de trabajo, de lucha con las tempestades de la naturaleza, Jesús desde esta cima de la montaña, del cansancio, del altamiento, la debilidad, las luchas que pedían los discípulos. Yo no, por él. Allí, en el monte, él estaba orando por cada uno de ellos. Los discípulos habían obedecido a Jesús, pero esto no impidió que ellos estuvieran bajo tormenta. No impidió que estuvieran bajo esa tempestad. Y esto no era nuevo para ellos, porque ya ellos habían pasado y ya eran hombres de mar que conocían la tempestad de los hermanos. Muchas veces creemos que si somos obedientes a Dios, nada nos va a pasar. Pero no es así. Eso no, nadie vio. y claramente nos advierte que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos. Dice la palabra, yo he vencido, ustedes también vencerán. Solamente hay que confiar en el Señor. El Señor es muy compado con el hermano. Nuestra confianza está puesta en él. Hago en medio de nuestras pocas tormentas, en medio de nuestras dones de verdades. Él está ahí por nosotros y nos ayuda a llegar a una tierra segura, a una tierra firme. El discípulo pensaba que estaban solos. En el mar tempestuoso, Jesús le había quedado tan bien solo en la tierra. Así que no esperaban nada. Ellos estaban luchando por ellos mismos porque sabían. Jesús sabía que era una tierra. Él jamás pensaba que Jesús está más cerca de ellos de lo que ellos pensaban. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús estaba viendo lo que estaba confesiendo y el Señor vino camino hacia ellos y me camina a mercadarle y me camina a acompañarle en su cabecilla. ¿Cuántas veces nos pasa nosotros conmigo? Pensamos que Jesús se ha dejado de nosotros pero está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos. Y dice que Jesús vino a ellos sin embargo no les consiguieron y espero que dices Señor si eres tú mán que voy aquí sobre las ámpas. Dice que vengo caminón sobre la ámpas para ir a Jesús y cuando vio que se abría entendió la mano Jesús. Jesús nos os tú con la alma con Dios a Él. te pide que nada para Jesús cuando te quedas paurando cuando te caes una fricción cuando piensas que ya nada puede ser extiende la mano Jesús mira Cristo Él te puede mirar Él dice Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano te deja y te dice no temas yo voy a mi futuro cuando vas solo o solo te encuentres Jesús está ahí para sostenerte de tu hermano Él te sostiene de su mano hermanos hermanos estamos viviendo momentos difíciles de gran africión hay mucha ansiedad hay muchos miedos pero la palabra de Dios nos invita a hallar todas esas ansiedades de poner en las manos del Señor todos esos miedos de poner en las manos del Señor y dejar que el Señor oje mis amigas ella nos cuesta ansiedades al Señor el bien y cuidado de cada uno de vosotros lo que hay es confiar en el Señor hay que esperar en el Señor y saber estar seguro firme que Dios nos ayudará en todo nuestro camino es un momento de mirar a Cristo es un momento de estar a solas con Dios y no enfocarnos tanto en nuestras enfermedades en nuestras situaciones y a veces nos enfocamos en nuestras necesidades de vida en nuestras enfermedades que es un 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 de aquel que pueda el único que pueda cuidarnos es Cristo el Señor de la vida Jesús estuvo solo para andar con el Padre y cuando venían momentos difíciles el mismo se partaba ahora estamos nosotros haciendo un mismo que no perdón esos momentos difíciles de tu vida te apartas a baño para con Dios y decirle Señor mira mi situación mira mis problemas yo no puedo con ellos pero tu Señor puede ayúdame a pasar este marco de tu percuso Jesús tendrá y de tu percuso y Jesús le mostró también ahí cuando se apriñó a tu levante cuando le dimos pasa también por eso cuanto más nosotros tenemos que hablar con el Padre ese es Jesús humano que se partó de la multitud y de su discípulo para estar a solas con el Padre si Jesús sintió la necesidad de estar en comunión con el Padre cuanto más nosotros necesitamos en ese momento en nuestra vida para estar a solas para hablar con el Señor para ayudar delante de la presencia del Señor para vivir y clamar delante de la presencia del Señor es necesario para los hermanos apagarnos del juicio de la gente apartarnos del alto trabajo que vamos a tener durante el día apartarnos de todo el mundo para hablar con el Señor para estar a solas con Dios eso fue lo que hizo Jesús no temas de estar solo hay personas que le tienen mucho miedo a la soledad pero yo te digo que allí en medio de esta soledad hay una gran oportunidad de aprendizaje hay una oportunidad para la reflexión hay una oportunidad para la acción y hay una oportunidad para encontrar que aquí mismo venga la soberanía de Dios derramando tu alma tu corazón delante de su presencia y yo sé amados hermanos que encontrarán reposo que encontrarán descanso porque cuando uno va delante de la presencia del Señor y deja matar el alma delante de la presencia de Dios cuando uno se levanta de ahí se levanta de cosijado alegre sabiendo que Dios está con nosotros en una ocasión que estaba bien y yo le dije a mi esposo yo me voy a quedar aquí en el cuarto a la de la noche le digo a la presencia de mi madre para el fin yo me quedo aquí en el cuarto de la mujer y estuve orando y orando y orando hasta hasta las dos de la mañana y estuve orando pero cuando yo me levanté de ahí me levanté con mi corazón de cosijado me levanté sostenida de la gracia de Dios yo le aseguro a usted por eso que yo le aseguro a usted que cuando usted se arrodilla delante de la presencia de Dios o se sienta como pueda hablar con Dios cuando usted se levante de esa silla usted se levante de la rodilla usted se sentía la paz con voz en su corazón en su corazón el salmo terminó con el salmo tres y el salmo cuatro más tuyo oh mi hogar eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a robar y él y él me respondió desde el monte santo él responde a nuestro clamor él responde a nuestras pasiones lo que hay que confiar y esperar en él es ver y innovar y él hará a la grande herposa en tu vida y en la vida de tu familia pero confía espera y el estima él levanta la cabeza porque hace la mano a él y él y a lo contrario amén